Tras dos días conviviendo dentro de Secret Story, la Casa de los Secretos, los tres candidatos a la repesca, Adara Molinero, Miguel Frigenti y Lucía Pariente, conocieron por fin cuál de ellos permanecería en el concurso. De hecho, Jorge Javier Vázquez confirmó al arrancar la gala que dos de ellos correrían dicha suerte, en medio de una avalancha de votos por parte de la audiencia, que optó por recuperar a Molinero y Frigenti como concursantes del reality. La primera en conocer que había sido elegida por la audiencia fue Molinero, quien retomaba así la lucha por el premio final, aunque ni ella ni Frigenti podrían optar a conseguir los 50.000 euros extra que incluía una de las esferas. ¡Qué fuerte! Muchas gracias, manifestaba la feliz madrileña. El programa dejó entonces que tanto la repescada como sus dos compañeros creyeran que era la única que regresaba a la Casa de los Secretos. Lo hemos intentado, confesó Pariente, conforme, mientras que Frigenti señalaba que ha merecido la pena. Me habría gustado quedarme con las dos pero al final es una plaza y me alegro por ella. Espero que llegue lo más lejos posible, declaró el manchego, sin conocer que tanto él como Pariente podrían convertirse en el segundo repescado del reality. Ambos candidatos pudieron ver desde su estancia cómo Molinero era recibida con gran alegría por Julen de la Guerra y Sandra Pica, tras lo cual ambos recibieron la buena noticia de que uno más podría reincorporarse al concurso. De hecho, Pariente fue incapaz de contener su emoción cuando Vázquez mostró el segundo sobre con la palabra repesca y uno de sus nombres en su interior. Hay otra plaza, confirmó el presentador ante una candidata al borde del llanto.